No, ahí es abadía, gente, miren Ahí es abadía Yo iba a bailar ahí, hace una matiné Con 13 años iba a bailar Ahí le pondré a que escoci Se abrió todavía Bueno, aquí hay 13 años Mira, este abarrito es muy Suena en proteico No hay figurita Esta abarrita es horrible No, esa no sabe a abadía No, hola Tengo una pregunta Abadía no se hace más acá, ¿no? ¿Por qué cerró? Yo iba ahí cuando tenía 13 años Los viernes, los sábados Los sábados, ¿qué tiempos? Yo pasaba siempre por este kiosco Me compraba una speed Y después llevaba el boliche y encaraba como loco Venía a montar a chicos y ahora ya estaba... Claro, yo iba en 2013 No sé si vos estabas acá Sí, no sé Qué locura Locura Y acá venía mucha gente Y había unos panchitos que venían allá, ¿no? Sí, había panchitos A la vuelta, a la vuelta A la vuelta siempre afanaban unos pibes A mí acá me perió un cascotazo y sangré, boludo Literal Bueno, muchas gracias Gracias, nos vemos ¿Cómo es tu nombre? Miliano Te quiero mucho, Miliano Alá Sos un capo Tomás Chao Chao, te quiero Un capo, Miliano Sí, se recupó Literalmente, amigo A la vuelta de la vida siempre robaban, amigo Caían los pibes de Floresta Que eran los de la PBS En su momento Amigo, ¿sabes cómo se hacían llamar los pibes de la PBS? No Los Warriors Como la de Juego de Play Claro, amigo Se pusieron como el Juego de Play Los Warriors se pusieron ¿Sabes por qué? Porque siempre que salían se cagaban a trompadas Yo iba a Soul Trime Siempre estaban ellos Y viste que en un momento Vos fuiste a Soul Trime Sí Viste que en un momento Pone una parte de la música, no Que es para gritar el barrio Que dicen Floresta ¿Así? Sí Bueno, ellos gritaban Flore Y si vos decías, no sé Flore, pum Te pegaban un piñado en la boca Ahí teníamos que ir Y gritar nuestro barrio Vos en una punta y yo en la otra Yo gritaba Floresta, amigo Yo soy de Floresta Yo estaba re protegido ahí